Hola, hoy vamos a hacer una mascarilla capilar casera para reparar y alisar cabello seco y maltratado. Para preparar esa mascarilla necesitas 5 cucharadas de arroz. Hay que lavar arroz y meter a una cacerola y luego añadir una taza y media de agua. Y cocinar arroz al fuego lento durante 10 o 15 minutos para que el arroz esté blando y completamente casero. Más o menos así. Después deja enfriar un poco y hay que meterlo a una licuadora y licuar para que esté una pasta de arroz. Y hay que añadir 4 cucharadas de leche y licuar otra vez. Son dos ingredientes buenísimos para el cabello. Y ahora hay que añadir 2 cucharadas de maicena. Y 4 cucharadas de aceite de oliva. Y licuar otra vez para que esté omagueña y muy cremosa. Y por fin añadir 1 cucharada de jugo de limón. Licuamos otra vez y ya está lista una mascarilla para el cabello seco, maltratado y dañado. Una mascarilla de mararia. ¿Cómo usar esa mascarilla capilar? Debes aplicar la mascarilla sobre el cabello seco. No apliques el cuero cabelludo, solo el cabello. Hay que aplicar uniformemente en toda la longitud. Aplicar mechón por mechón. Hay que tirar un poco de mechonas de pelo. Y luego, sin torcerlos, envolver mechonas de cabello alrededor de la cabeza. Y luego, poner una gorra de plástico y arriba una toalla. Y dejar actuar 2 horas como mínimo. Y sea mejor si dejas para 4 horas. Y después, hay que lavar el cabello con un chapú. Puedes hacer esa mascarilla una vez por semana. ¡Suscríbete al canal!